Y bueno, como te decía anteriormente, siempre estar al lado de la gente, de las instituciones, en este caso del sector empresarial y el desarrollo productivo y toda la matriz productiva tanto del partido y de la provincia y de la nación, estar al lado de la gente es mucho más que un copiar y pegar frases lindas de ciertos pensadores. Así que el desafío es ese desde hace tres años y vamos a continuar por ese camino.